Así, así, así mi amor Noche, ¿tú qué comprendes? Mi tristeza y también mi soledad Dile a las estrellas que en mi tiempo Que me amanece un brocho y un recuerdo me dejó yo y no puedo olvidar Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró No, no, no No, 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 no No, 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 no Noche, ¿tú qué comprendes? Mi tristeza y también mi soledad Dile a las estrellas que en mi tiempo Que me amanece un brocho y un recuerdo me dejó yo y no puedo olvidar Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró No, 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 no Por siempre y para siempre Hermanos, ¿tú qué comprendes? Hermanos, ¿tú qué comprendes? Hermanos, ¿tú qué comprendes? Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.